Hola a todas, yo soy Diana Díaz y te traigo una nueva decoración de jirafa. No olvides seguirme en Instagram como arrobadecounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Iniciaremos aplicando una base clara. Para este diseño use las pinturas acrílicas de eco uñas y como herramienta use el pincel de detalle de lujo. Iniciaremos decorando las uñas complementarias. Para hacerlo nos ayudaremos de un dotting tool como herramienta y de pintura amarilla. Estas manchas son irregulares, es decir, no tienen una forma específica y las empezaremos a hacer del centro hacia los lados. Rellenando cada pequeño espacio que nos quede entre ellas. Luego las delinearemos con un tono café. Para ello usaré igualmente el pincel de detalle. Este diseño lo haremos en todas las uñas excepto en la uña del diseño principal. Ahora iniciaremos con el diseño de la jirafa. Para hacerlo usaré el pincel de detalle y primero dibujaré la silueta de la cabeza. También agregaré el cuello y luego rellenaré con color. Primero aplicaré una capa muy delgada y lo más pareja posible. No te preocupes si en la primera capa de pronto te queda rayada la aplicación o con espacios sin rellenar. Luego cuando esta pintura ya esté seca daremos una segunda capa. Así podrás pulir durante todo el tiempo que esté la pintura húmeda. Pero una vez esta empiece a secar es mejor dejarla quieta y más bien dar una segunda capa más adelante. Ahora iniciaré a dibujar las orejas. También agregaremos sus antenitas haciendo una pequeña línea muy delgada y terminando en un círculo que agregaremos con el dotting tool. Ahora que ya seco la pintura vamos con la segunda capa muy delgada, muy ligera y vamos a pasar sobre todo el diseño que ya habíamos hecho previamente para emparejar la tonalidad. A continuación lo que haremos es agregar luces y sombras. Para hacerlo usaré pintura con la misma tonalidad amarilla pero un poco más clara y lo mismo un poco más oscuro para las sombras. Luego iremos en el contorno de toda la cara agregando un poco de esta pintura más oscura para así que se vea con un efecto más de profundidad. Y en la parte central de la cara irá la tonalidad más clara. Lo mismo haremos con el cuello, las orejas y las antenas. Ahora nos iremos con los ojos. Con la ayuda del dotting tool y pintura blanca dibujaremos dos círculos en la parte superior de la cabeza. Mientras los ojos se secan vamos a darle más profundidad a la jirafa delineándola con pintura café. Para delinear yo uso el pincel de detalle de lujo de deco uñas. Ahora decoraremos el cuello y para hacerlo dibujaré una línea café un poco más gruesa y luego con el dotting tool realizaré algunos círculos sobre ella. Después continuaremos con las manchas del cuello de la jirafa. Para hacerlo usaremos la misma técnica que en las demás uñas pero en este caso realizaremos las manchas de color café. Replicaremos la forma de la oreja un poco más pequeña en la parte interior y con color café. Ahora continuaremos con los ojos. Agregaremos un lunar con el dotting tool y de color negro. También dibujaremos las cejas con el pincel de detalle y pintura café. Una vez se sequen los ojos entonces podremos realizar las pestañas. Hazlo lo más delgadas posibles para que se vea más delicada y vamos a realizar tres pestañas a cada lado. Si te ha gustado este diseño y quieres que haga más caricaturas entonces déjame tu comentario y recuerda también darle like. Ahora agregaremos un poco de luz a los ojos haciendo dos lunares, uno un poco más grande que otro y para hacerlos me ayudaré el pincel de detalle. Para la nariz realizaremos dos pequeños lunares cafés y nos guiaremos por los ojos para medir la distancia. Como esto es una jirafa muy coqueta entonces llevará una flor en la boca. La dibujaremos a uno de los lados e iniciaremos realizando el pétalo de la parte superior. Luego agregaremos los pétalos de los lados y finalmente los inferiores. Para realzar más la jirafa vamos a realizar un delineado con pintura negra muy muy delgado en la parte exterior de la línea café. Primero delinearemos toda la cabeza y luego continuaremos con el cuello. No olvides también delinear las manchas y cada uno de los círculos del cuello. Luego iremos por las orejas y las antenas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después continuaremos delineando la flor. Con el dotting tool agregaremos el centro de la flor. Y finalmente agregaremos el tallo de la flor al otro lado de la boca saliendo de ella. Ahora ya tenemos el diseño listo y pasaremos a aplicar el top coat. Lo llevaremos sobre cada una de nuestras uñas para darle un terminado con brillo y para proteger la decoración. Recuerda darle like y dejarme tu comentario si te ha gustado este video. Y listo, hemos terminado esta hermosa decoración. Espero les haya gustado y si es así recuerden suscribirse a mi canal y visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrán encontrar todos los productos para decoración de uñas. Un beso. Bye!